No he venido a abolir la ley y los profetas, he venido a llevarlo a plenitud. La ley es la ley del amor y la misericordia. Es el corazón de Cristo el que lleva la ley hasta el extremo, nos amó hasta el extremo. Y nosotros aprendemos de él. Hoy recibimos esta imagen en nuestra ciudad de Talavera. Le acogemos con todo el cariño, queremos consagrarle la ciudad. Pero él lo que quiere es abrazarnos a todos, mostrarnos su corazón herido, su corona de espinas por nuestros pecados rematado en la cruz, y su sonrisa. Él nos sonríe y nos abraza. Él nos quiere llevar a todos nosotros hasta la plenitud del amor. Quiere que todos entremos por su costado a ese corazón que tanto nos ama, a darnos ese amor, a llevar a plenitud la ley. Él es el verdadero profeta que nos acoge a todos, que nos abraza a todos. Este es Dios que te dice te amo, ven a mí, no tengas miedo. Él nos acoge, esta ciudad se consagra a su corazón. Y nosotros queremos vivir esa ley de amor que Él nos invita a llevar adelante. Que Dios os bendiga a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!